¿Quieres diamantes? Aquí en esta super página hay códigos gratis para canjear en la Google Play y obtener diamantes gratis de Free Fire Debo la descripción de este video están todos los links para que entren y puedan obtener diamantes Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Y bueno amigos hoy les traigo unos trucos super raros aquí en Free Fire Así que deja tu lindo like y gran comentario porque vamos a iniciar ya Iniciamos con estos bugs tan raros aquí en Free Fire Y lo que hay que hacer primero es sacar la moto con la ayuda de este carrito chocón Así de esta manera vamos a sacar la moto Una vez que ya esté aquí arribita pues hay que sacarla empujándola por aquí amiguito Listo aceleramos y automáticamente aquí la sacamos Vamos aquí con cuidado amiguito con cuidado aquí de la vuelta porque a veces también se queda aquí trancada Y se arruinaría el gran bug vale nos vamos para acá para el muelle amiguito y nos lanzamos hacia el agua Listo y una vez que estemos aquí nuestra compañerita tiene que tomar la moto ya sabes ahí Toma la moto maneja y lo que va a hacer es algo sorprendente miren lo que vamos a hacer Se va a teletransportar y va a aparecer aquí bueno va a estar invisible chicos y se va a aparecer y desaparecer Van a ver ahora el gran super gran bug vale vale entonces vamos aquí esperando a que haga ella lo que tiene que hacer Ya le enseño que tienen que hacer para que esto pueda funcionar vale vamos a esperar un momentico Vale perfectamente llegó otra personita aquí y ahí está amiguito si vieron miren esa luz que sale ahí Y la verdad desapareció con toda y moto super épico ese gran bug super raro Como lo está haciendo pues ahora se lo enseño para que ustedes vean esto aquí vale si nos acercamos a ver Oye pero que pasa si está aquí al lado mío pero no la veo que pasó pues ya se lo enseño amiguito vamos a ver Si nos acercamos vale nos acercamos a ver y no está realmente no está aparece el nombre aquí pero no está Bueno para hacer esto amiguito lo que hay que hacer es estando aquí hay que reiniciar el vehículo Una vez que nosotros lo reiniciemos vamos aquí a dejar vehículo subir y otra vez nuevamente subir dejar vehículo Subir dejar vehículo y ella va a estar viendo ese pequeño bug allá en bueno realmente en la playa Bueno esto era todo amiguito así que vamonos para el siguiente Y bueno amigos para los amantes aquí de este modo de juego pues aquí les traigo el truco para ganar aquí chicos Solamente hay que dirigirse acá y saltando aquí y cayendo en este abanico que está aquí Vamos a ganar la partida al 100% así que ya saben amiguito como tirarse Tienen que caer en el segundo puesto de nubes y aquí tomar impulso y correr hasta aquí chicos Super épico para ganar ahí ya están cayendo todos como estamos viendo ahí están en bueno ya están cayendo en el último cuadro de nubes Y obviamente se está agotando las oportunidades para que ellos puedan ganar claramente yo soy el único que voy a ganar Porque estoy aquí amiguito super épico esto sí claro que sí amiguito aquí siempre hay un pequeño error de juego Y pues uno obviamente lo busca y aquí puedes ganar tú la partida y acumular muchos punticos aquí en este juego de las mascotas Vale ahí falta cuánto ya falta una bueno faltan dos que yo veo a ver ya falta uy no saltó aquel Y bueno uy sí se quedó ahí también a ver aquel se quedó también se cayó falta uno a ver y ahí está chicos Victoria chicos siguieron este gran truco así que ya sabes cómo realizarlo si aún no lo viste pues retrocede para que lo aprendas mejor En este siguiente gran bug nuestro compañerito nos va a empujar aquí dentro del ring ya ustedes saben que tiene que activar la patineta él para poder traspasar aquí Una vez que se una aquí vamos a sacar a nuestro compañero ahora listo amiguito hágala ahí para poder sacarte se agacha Lo que hay que hacer es correr y obviamente activar la patineta ahí está perfectamente lo hemos sacado Y ahora nosotros vamos para la zona de precisión obvio que tenemos que salirnos de aquí pues sí hay que irnos para la zona de precisión Y luego vamos a volver acá a la zona social vale entonces vamos a irnos para acá Perfectamente zona de precisión y volvemos a la zona social aquí estamos listo Vale esperemos a que nos mande hacia acá perfectamente estamos acá ahora lo que hay que hacer es comprar acá una herramienta de creación Vamos a comprar aquí en esta tienda perfectamente listo venga compramos y nos vamos para acá Listo vamos a irnos hacia acá amiguitos una vez que ya estemos acá vamos a colocar esta tabla Muy bien la colocamos aquí listo esta rampa mejor dicho es una tabla como que parada no sé cómo decirle Nuestro compañerito se va a colocar acá arribita en la puta y se va a acostar vale vamos a ver que lo haga Perfectamente hágalo amiguito ahí más arribita ahí listo ahora sí acuéstese ahí ahí hasta que quede ahí como que boca abajo A ver ahí no ahí ruedate ahí perfectamente nosotros lo eliminamos aquí perfectamente lo eliminamos Y vamos a quitar esta tabla y miren cómo va a quedar aquí enterrado de cabeza chicos Súper épico amigos se te perdió algo está buscando la monedita o qué Qué cosa de verdad tan tan divertida tan rara chicos para que tú lo puedas realizar Y pues la pasen un chido bien rato aquí con tu dúo o claramente si tú entras en escuadra pues se diviertan También que tú ticos tres entren pues sería cool de verdad hacer lo que tú tiques tres entren vale Entonces vámonos para el siguiente gran bug tan raro de verdad súper épico aquí no te vayas Seguimos con estos bugs tan raro y lo que necesitamos es la pistolita lanza de granada Como estamos viendo aquí vamos a lanzar una ojo aquí listo cuando ya esté para recargar vamos a lanzar otra Apuntamos ojo vamos a recargar y nos movemos hacia atrás tenemos que dejar ojo los iconos hundidos Es de disparar y el icono para moverse ahí lo movemos obviamente lo dejamos hundido para que este bug siga funcionando Como estamos viendo aquí perfectamente queda ahí la línea roja para tirar la lanza granada Obviamente ahí queda apuntadita y pues obviamente es un bug súper raro Vamos a enseñarle nuevamente cómo hacer vale vamos a tomar la pistolita apuntamos ahí para disparar La dejamos ahí hundido recargamos y movemos la palanquita hacia atrás y ahí está Perfectamente también se puede ir hacia adelante pero ya como que hacia adelante ya camina Vamos a ver para que vea que si lo hundimos hacia adelante va a caminar lo más normal si vieron Pero si nosotros hundimos hacia atrás pues ahí se queda súper quieto de verdad y se está como una estatua moviéndose Vale como estamos viendo ahí estamos corriendo pero se ve la línea roja es un bug súper épico Recuerdo yo cuando salió el bug de la plataforma de lanzamiento se veía así la línea roja y era un bug súper muy asesino Ya vieron cómo hacerlo apuntamos recargamos y movemos hacia atrás y ahí queda el bug vale Así que vámonos para el siguiente gran súper bug tan raro Y bueno para hacer esto amiguitos miren como estamos aquí corriendo Ok ya se quitó pero bueno vamos a hacerlo nuevamente Para hacer esto amiguitos lo que hay que hacer es ojo tener esta armita cualquier arma que pueda uno apuntar Lo que tenemos que es agacharnos apuntar y desactivamos el internet listo ahí está Y lo que vamos a hacer ahora es que donde esté el pin en rojo perfectamente ahí está en rojo Nos tenemos que mover ok nos vamos a mover aquí listo corremos y paramos corremos y paramos corremos y paramos y nos vamos a mover así automáticamente Activamos el internet nuevamente y nos seguimos moviendo chicos Ahí corriendo nos paramos corriendo y nos paramos corriendo y nos paramos vale Hasta que ya vuelva a reconectar todo esto van a ver el pequeño bug como se va a quedar bugeado Se va a quedar como si estuviese apuntando obviamente es un bug súper épico Ahí está ahí está carga carga ahí está y miren como se ve si vieron ahí está amiguito como queda uno apuntando aquí algo de verdad súper chido Ahí vamos a mover acá para que vean como se ve esto movemos a casi a los lados para que ustedes puedan observar bien como queda el gran bug Ahí estamos miren como se ve esto como si estuviesen apuntando Y bueno amigos hasta aquí termina este gran video espero que les haya gustado Por favor dejen un lindo like un gran comentario Yo me despido amiguito aquí bye bye Y bueno chicos Amiguito aquí Chau 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 Gracias.